Enme nada más compartir en la página de la SAC para que la gente que guste pueda irla viendo también. Ahí está. Dejen ver cómo me voy. No está compartiendo. ¿Alguno de los administradores de la página de la SAC puede compartir en la página la publicación? Sí, sí, sí. A ver, entonces déjame lo hago yo. Déjenme le pongo aquí compartir en la SAC. Plática de Marte. Ahí está. Y entonces también aquí en el Meet. Toda la pantalla. Qué bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en otro jueves de Astronomía. Voy a estar intercambiando. Pongan porfis en mute porque me oigo a mí mismo. Y voy a estar intercambiando la pantalla si es que está alguien solicitando entrar a la presentación. Para que sepan que esos van a ser interrupciones. Muy bien. Adelante. Está transmitiendo por Face. Entonces, ¿en la de la página o en el mío? Sí, muy bien. Bueno, pues entonces bienvenidos a todos. Muchas gracias. En estos últimos días se ha hecho muy mediático la llegada del rover marciano, del rover hecho en China, el Zhurong, y a la superficie de Marte. China es el primer país que consigue un aterrizaje en Marte a la primera y es el segundo país que logra poner un rover móvil, un carrito, en la superficie de Marte, que es lo que implica muchísimo avance tecnológico por parte de ellos. Pero sí quiero enfatizar que llegar a Marte es muy difícil. Marte se ha tragado innumerable cantidad de sondas. Aquí podemos ver una gráfica que ni siquiera tiene las últimas. Aquí llega hasta 2007 y marca como futuro el Mars Science Laboratory, que después ya cuando despegó, poco antes de despegar, le llamaron Curiosity. Y que llegó en 2012. Bueno, sí, en 2012, en agosto, llegó a Marte. Va. En ese 2012, ahorita tenemos en 2021, llegó otro más, que es el rover Perseverance de la NASA también, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos un proyecto conjunto, Phobos Grunt, con China, por eso tiene mitad de Rusia, mitad de China. Y entonces esta sonda también fue un fracaso. Phobos Grunt ni siquiera logró salir de la órbita terrestre. Para que vean lo complicado que es desarrollar una sonda marciana si no se tiene el presupuesto adecuado. Aquí vemos que las rayitas rojas son los intentos soviéticos y las rayitas azules los intentos gringos. Podemos ver claramente que los gringos han dominado ya la última etapa, las últimas décadas de los 80 en adelante, 90. Han dominado todas las exploraciones, pero quiero solo hacer un pequeño paréntesis. Vean esta línea. Esta línea fue el primer aterrizaje en Marte. No me gusta usar el término martizaje, en inglés es landing, parejo para cualquier superficie. Así que esa discusión es bizantina y solo se da en castellano. Entonces este aterrizaje exitoso de la primer objeto fue de la sonda Mars 3. Y esa sonda Mars 3 logró desplegarse y mandar la señal de confirmación de que llegó con éxito. Ahorita vamos a mencionar alguna, un par más, pero como siempre lo he dicho en divulgación, no debemos enlistar. La divulgación no es venir a ponerle sonda por sonda la historia. No, siempre les he dicho que se recomienda relatar una anécdota. Los divulgadores son más cuentacuentos que especialistas técnicos. Entonces la plática de hoy va a versar sobre esta pequeñita, la Beagle 2. Una sonda del Reino Unido. Y en otras ocasiones ya tenemos, cada rayita roja que ven aquí es un potencial plática para futuras sesiones. Porque todas tienen historias padrísimas, sobre todo las de fracaso. Esta es la imagen de la Mars 3. Aquí se puede ver el horizonte marciano. Volté esta imagen, dicen que quizá la sonda se volteó porque está al revés. Pero este es el horizonte oscuro y el cielo clarito. Y el resto son la señal fallida. Solo transmitió durante 20 segundos. Pero es un hecho que logró desplegarse con éxito. Porque, bueno, aterrizar, hacer el descenso y maniobra de aterrizaje con éxito. Porque mandó la imagen. Y incluso hay polémica de si es una imagen o es ruido. Pero ahí está, ¿no? Hay un horizonte y un cielo. Entonces, esto pasó en 1971. Después, a finales de, también en el 73, Estados Unidos logró con unas ondas carísimas. Las ondas más caras. Incluso todavía más, considerando la inflación, todavía más caras. Las dos Viking Landers, con sus respectivos orbitadores, fueron más caras que los Curiosity y Perseverance. O sea, son unas ondas de primer orden. Las Vikings tenían todo redundante. Algún día platicaremos de las Vikings. Son una historia increíble. Y sobre todo, sus resultados tan polémicos son increíbles. Pero eso será otra historia, decía el comercial, ¿no? Bueno, ahorita vamos a platicar de la sonda Beagle 2. Una sonda del Reino Unido. Por dos razones. En primera, porque como diseñador industrial siempre me ha gustado su diseño. Se me hace muy elegante y sencillo. Y además involucró a varias partes del arte inglés. Que ya lo mencionaremos también. Y en segunda, porque fue en una época, digamos, muy importante en la que había como muchas esperanzas de explorar Marte, ¿no? De potencial. ¿Por qué? Nuestra historia empieza en 1984. El 27 de diciembre, en la expedición smithsoniana para recolectar meteoritos en el polo sur, en la Antártida. La Antártida es una zona muy virgen en general. Y es un lugar idóneo para encontrar meteoritos intactos. Porque están con muy poca erosión. Los protege la nieve. Solo hay que localizarlos con detectores y eso. Pero, pues, están, digamos, prístinos. Algo similar a la zona del silencio en Durango. Entonces, esta expedición de 1984 recolectó en las colinas de Allan Hills muchos especímenes que ahí fueron archivados para su progresivo análisis poco a poco. Y en 1993 le tocó el análisis a una de tantas piedras. La cual fue analizada con los espectrógrafos de masas. Una piedrita, una diogenita de 2 kilogramos, grandecita. Y se le detectó isótopos de nitrógeno 15 en las proporciones correspondientes a la atmósfera marciana que se había analizado con espectrometría también. Entonces, se supo que esta piedra había sido expulsada de Marte hace unos 3.500 millones de años y que llegó a la Tierra alrededor de hace unos 13.000 años. Y estuvo ahí esperando durante estos milenios y eones. Estuvo esperando en la Antártida hasta que se encontró. Junto con muchos otros que no venían de Marte. En total, solamente hay unos puñados, unas pocas decenas de meteoritos marcianos registrados. Y son un tesoro. Son un tesoro. De hecho, ahí nos escribieron en el grupo de Face. Nos mandaron un inbox de un coleccionista que tiene un puñado de asteroides que dice que si le podemos ayudar a analizarlos. Pero pues no tengo... Lo batí, ¿no? Le dije, no tenemos espectrógrafo de masas. Entonces, el pobre ahí va a ir a buscar en alguna universidad. Bueno, cuando hicieron disecciones de esta roca, encontraron altos niveles internos de hidrocarburos, policíclicos aromáticos, incluso aminoácidos. Y vaya, este es un punto a favor de que esta roca conservaba prístinamente en su interior pues elementos orgánicos, ¿no? Que apuntaban, y lo voy a decir directamente, a la vida. Y esto ya es un hitazo, ¿eh? Obviamente, hay que sabernos balancear. Los críticos dicen que los estudios de carbono 14 internos apuntan a que hay contaminación del ambiente. Pero entre que sí que no, esta roca fue tan polémica que incluso en 1996 Clinton ofreció una conferencia de prensa para anunciar la posibilidad de encontrar indicios de vida fuera de la Tierra. O sea, fue un hitazazazo. Fue en agosto, esta conferencia de prensa. Y en su última entrevista en medios, antes de morir, en diciembre del 96, incluso Carl Sagan dijo si se verifica este descubrimiento será un punto de inflexión en la historia de toda la humanidad. O sea, es crítico. Pues entre el equipo de analistas, porque siempre para verificar los contenidos se envían muestras a diferentes universidades. Y una de las universidades que participó en el análisis de esta roca fue la Open University en Inglaterra. De la mano de este equipo de investigadores, Colin Pellinger, de la Universidad Abierta de Inglaterra, como ya lo mencioné, que es el líder de este análisis. Y Mark Sims, que es de la Universidad de Leicester, muy reconocida por sus carreras de ingeniería y de robótica. Y trabajaron en conjunto para proponer de inmediato una sonda. Porque siendo astrónomos, Colin Pellinger es astrofísico, sabía que la que la oposición marciana de 2003 iba a ser histórica. como no iba a pasar en miles de años. Los que ya nos gustaba la astronomía en 2003 recordamos que con un telescopio pequeño se podían ver detalles muy específicos de la superficie marciana. Durante esa oposición se veía el polo congelado, el cirtis mayor, se veía increíble en esa época. Y nosotros, yo de decir, Marco y yo, teníamos un telescopio de 76 milímetros y con ese se alcanzaba a ver. Entonces, propusieron en esa época, en el 96 también se lanzó la... Incluso llegó, no, llegó en el 97, pero en esa época, justo derivado de esas investigaciones, llegó la sonda gringa, la sonda estadounidense Pathfinder, que fue la primera que puso un rover en movimiento, porque, repito, las ondas Mars ya llevaban roversitos, pero no se desplegaron correctamente. Y Pathfinder, con su pequeño rover Sojourner, fue el primer rover que se desplegó con éxito. Y vaya, eso demostró que era factible llevar a cabo misiones de bajo coste. Costó 180 millones de dólares, la Pathfinder, que es muy barato, es una misión de tipo económico, se llaman New Frontiers, la categoría de sondas económicas de la NASA. y entonces el equipo inglés dijo, no, el equipo británico dijo, tenemos que mandar lo mismo, nosotros podemos mandarlo por 50 millones de euros o de dólares. Entonces, sí podemos. Y entonces, siendo Pillingeer muy mediático, Pillingeer es como el Carl Sagan de Inglaterra, pero con más carisma, soltaba puntadas muy chistosas, era muy querido entre la comunidad de divulgadores de Reino Unido y estaba bien contactado con los medios. Entonces, se presentó ante el parlamento y dijo, tenemos este caso excepcional de 2003, es un momento en el que se puede poner más carga útil para enviar y visitar a Marte. Entonces, sí podemos. Y no fue la única, también la, esta fue un proyecto de Reino Unido muy nacionalista, hay que decirlo. Y adelante, ¿quién iba a comentar algo? Entonces, montaron, hizo gestión Pillingeer para que esta sonda se montara en la Mars Express, que iba a ser el robot o el satélite, un orbitador europeo que sigue vigente hasta ahorita, sigue en servicio, en activo. Entonces, la Mars Express fue la primera sonda europea en Marte. Imagínense lo difícil que es enviar, Marte es el planeta más cercano o más fácil de visitar, porque Venus es muy costoso en términos energéticos, pero Marte es el más fácil y hasta 2003 Europa envió su primera sonda y no me refiero a la Beagle 2, a esta que estamos hablando, me refiero a la Mars Express. Imagínense los otros países, ¿no? Ya, hasta 20 años después, ya podemos decir que ya han enviado sondas India, ahora China, claramente, en su primera sonda que es esta y China ya lo había intentado con la Phobos Grom, ya lo mencionamos al principio, ahorita tiene un orbitador en la Emiratos Árabes Unidos, hecho en Estados Unidos y todo, pero vaya, pagado por ellos y con ingenieros de ellos que fueron a aprender. Entonces, vaya, ya es todo un programa, Japón lo intentó un tiempo también pero no le atinó, no logró entrar en órbita. O sea, no es fácil llegar a Marte. HMS, ese Beagle fue el barco que utilizó Darwin para hacer las exploraciones de la evolución en las que él estaba viajando y Pilinger propuso el nombre de Beagle 2, imagínense cómo estaba de mediático, o sea, cómo manejó a las masas y al nacionalismo más exacerbado para motivar a su país a invertir en esta empresa. Miren qué bonita es la sonda, esta sonda muy sencilla, es un reloj, un relojito, de hecho, la estructura iba a ser muy sencilla, simplemente se abría una tapa y de esa tapa se desplegaban secuencialmente todas las paneles solares, 1, 2, 3, 4, 5, miren qué precioso diseño industrial y aquí estaba la antena justo en la tapa, ¿verdad? Entonces, aquí está con los componentes siendo integrados y aquí tenemos la tapa de arriba la que lleva los paneles solares y aquí están integrándole todos los componentes. Este trabajo de ingeniería lo hizo Leicester, o sea, el líder era Pillinge, pero el líder de ingeniería era este otro chavo que aparecía al principio, Max Sims y es la universidad de Leicester la que lleva la parte de ingeniería de la sonda, la parte científica, técnica, podríamos decir. La parte científica es la universidad Open de Pillinge, pero la parte técnica de ingeniería y de implementación fue la universidad de Leicester. Los paneles acumulaban 650 watts de potencia, suficientes para desplegar un brazo de un metro que iba a tener acceso a las rocas que estuvieran al alcance. Y estaba bien padre porque miren los acrónimos, permítanme, ¿alguien quiere entrar? Y estaba bien padre porque si no se ve la pantalla me avisan por hacer ese cambio. Porque miren cómo aquí se puso de moda ponerles acrónimos padres a los instrumentos. el instrumento o la estructura extensora se llama manipulador remoto antropomórfico que su acrónimo es ARM, brazo. Y la mesa de trabajo de posición ajustable su acrónimo es POW, es manasa, patasa. Bueno, es garra, pero patasa es una más bonita. Ahorita que estamos hablando de un brazo con una patasa. Y entonces aquí estaba desplegado todos los instrumentos. Aquí quiero hacer énfasis en estas dos bolitas, en esta bolita azul y en esta de aquí azul también. Esas son las cámaras estereoscópicas. Estas tienen la distancia que hay entre los ojos humanos. O sea, cuando se paraba el brazo ya podías tener vistas panorámicas. O sea, está padrísimo este diseño porque todos los instrumentos están aquí. Entonces, qué práctico, ¿no? Ahí sí se nota el diseño industrial o el diseño mecánico de primera línea de parte del Reino Unido. Se ve que le echaron un coco y una innovación. Mis respetos. Aquí vemos una fotografía real de cómo era el instrumento. Bueno, cómo eran los distintos instrumentos, las cámaras. Vamos a ver si tengo aquí. Miren, las cámaras estéreo son esas. Aquí están acostadas. Incluso tenían tapitas para limpiarlos del polvo, algo que ninguna otra sonda ha tenido para limpiar polvo. Aquí está un microscopio con sus LEDs de ultravioleta y de distintas frecuencias. Aquí tenemos el espectrómetro Mossbauer para poder analizar la superficie de las rocas que están in situ. Aquí tenemos un taladro bien práctico. O sea, fue el primer taladro que fue porque la Sujornia no traía taladro. Este fue el primer taladro que se envió a Marte. Que, por cierto, este es un taladro de dentista comercial, el motor. Nada más le pusieron un blindaje de radiación, pero es un taladro comercial. Y luego de este lado tenemos un penetrador que también es el primer penetrador que entró a Marte, que llegó a Marte. Y servía para entrar varios, un metro, me parece, hasta la superficie, hasta el interior de la superficie. Y todavía también servía como cucharita para ir a meter a un laboratorio interno que traía la carcasa. Un laboratorio, igual un espectrómetro, pero más preciso. Y este de acá es un instrumento, un sensor meteorológico. O sea, con un brazo podían hacer todo, nomás había que cambiarlo de posición. Aquí está el taladro de dentista comercial de la Universidad de Hong Kong. Nada más tiene una carcasa protectora. Aquí está como hacía, podía entrar hasta un centímetro, esto mide un centímetro, entonces chiquitititito. Este agujero es microscópico, pero era suficiente para exponer este polvo prístino, protegido de la superficie. Pluto es el instrumento penetrador, este entra en la arena o también podía colocar muestras de arena en un instrumento, en un sensor que llevaba aquí adentro. Pero miren cuánto arte le metieron, por ejemplo, para calibrar los colores de la cámara, llevaba estas muestras de colores del artista plástico Damien Hirst, que es famoso porque pone puntitos en todos lados, entonces ahí lo pusieron a participar. y luego cuando la sonda se desplegaba, su programa inicial era desplegar los paneles solares, tomar una fotografía, o sea, extender el brazo, tomar una fotografía y mandar esa fotografía en baja resolución en blanco y negro, nomás para que mandara rápido, y prepararla en un paquete de datos que lo primero que hacía era enviar una melodía de nueve notas específicamente compuesta por el grupo británico Blur, con el fin de detectar o reconocer que ya empezó la transmisión de datos, entonces cuando las antenas, tanto de la Mars Express que era la retransmisora, como en caso de emergencia de la red de espacio profundo de la NASA o las antenas más grandes de Inglaterra, lo primero que detectaban en una canción de Blur. El sistema de paracaídas, ya no el instrumento científico, sino el paquete de ingreso, el paquete de entrada atmosférica, fue diseñado por la compañía Martin Baker, que es una compañía aeronáutica inglesa, que también diseñó el sistema de ingreso atmosférico, bueno, el paracaídas nada más, aquí sí diseñó todos, pero diseñó el paracaídas de la exitosa, exitosísima sonda Huygens, que aterrizó también en Saturno en 2001, me parece, o 2000, no, porque ya estaba yo en la astronomía, en 2004, me parece que llegó la sonda Cassini con su aterrizador Huygens, a la superficie de Titan, aquí vemos una sección, este es el reloj que se abría dentro de la cápsula, como llegaba, todos los airbags colocados en contacto con una superficie muy pulida para que no interfiriera en el despliegue, el paracaídas que se encargaba de frenar la velocidad, y un paracaídas piloto que se detonaba a velocidades hipersónicas, que era el encargado de un poquito frenar la velocidad para que no se rompiera, eran dos paracaídas, y se desplegaba soltando el escudo térmico, aquí tenemos pesaba 68 kilogramos toda la cápsula y 36 kilogramos el instrumento interno que era el que se desplegaba, iba de polizón en la sonda europea Mars Express, aquí vemos la sonda el Beagle, aquí vemos el satélite Mars Express con la antena de alta ganancia y un enorme panel solar que tiene esa sonda. Tuvieron problemas en Martin Baker, detectaron que el que el espesor de la tela de las bolsas de aire eran insuficientes para resistir el impacto y tuvieron que rediseñarlo de último momento 13 meses antes del lanzamiento es una locura tuvieron que contratar tercer turno de ingenieros las pruebas endurecerlo entonces no, de hecho no modificaron perdón, no modificaron la bolsa de aire modificaron el paracaídas para que frenara un poco más lo hicieron más grande para que frenara un poco más la caída para que las bolsas de aire sí resistieran el impacto y aquí estamos ya en 2003 con toda la sonda integrada montada en un Soyuz con la etapa Fregat un cohete ruso digamos que despega desde Baikonur y ahí va por primera vez la primera sonda europea a Marte en diciembre despegó no, despegó en agosto el 3 de agosto no lo puse aquí no lo puse pero despegó en agosto y ahí va en camino el trabajo de toda una vida no solo de la Beagle sino de la Mars Express y de varios otros países que hicieron un esfuerzo por aprovechar esa oposición marciana oposición para si alguien es nuevo en el grupo sistemas visitantes es que está cerca la Tierra y Marte la metodología de inserción es muy delicada tenía que la sonda Mars Express aproximarse en trayectoria rasante de la atmósfera liberar la cápsula y hacer una maniobra evasiva para ponerse en órbita de Marte una órbita muy elíptica al principio es algo muy delicado porque solo hasta ese momento solo la NASA había tenido éxito repito la Pathfinder la Pathfinder fue la primera sonda exitosa después de las Viking pero las Viking eran carísimas y la Pathfinder era económica antes de la Pathfinder la NASA perdió uno o dos ondas en el camino o sea es dificilísimo atinarle al filito de la atmósfera porque Marte tiene la peor las peores condiciones para un aterrizaje que es una atmósfera ni lo suficientemente densa como en la Tierra que puedes llegar a la superficie con un paracaídas pero a la vez si tiene atmósfera y por lo tanto necesitas escudo térmico pero a la vez como no es densa suficiente para un paracaídas necesitas cohetes para la última etapa porque un paracaídas no importa lo grande que sea la densidad no es suficiente para frenar o sea necesitas a fuerza un montón de etapas es complicadísimo aterrizar en Marte es más fácil aterrizar en Kitán y aquí vemos el error en esa etapa crucero que les acabo de enseñar vemos otro ejemplo que algún día platicaremos esta historia de la Mars Climate Orbiter que era una sonda de la NASA a la que durante los ajustes de la trayectoria cometieron el error de no considerar el cambio de unidades imperiales contra unidades métricas entonces hicieron los cambios agregando errores errores que como eran pues sutiles en el aspecto de antes o sea son errores ajustes muy finitos entonces parecían sutiles los ingenieros se dieron cuenta del error trataron de notificar no notificaron formalmente no los pelaron no hubo maniobras de ajuste y la sonda en vez de pasar a 150 kilómetros de la superficie con el fin de ponerse en órbita pasó a 60 kilómetros suficiente para que se desintegrara entonces este es un error que no debía cometer la Mars Express no es culpa aquí no estaba involucrado la Beagle pero se los voy poniendo como ejemplo de lo difícil que es llegar a Marte ejemplos de errores que no pudieron desplegarse 1998 la NASA afortunadamente la trayectoria fue exitosa según la telemetría la Mars Express liberó la cápsula de la Beagle pero aquí tenemos otro caso hola tenemos otro caso el de la Mars Observer de 1993 la cual la cual este esta era una sonda carísima carísima antes como verán 1993 fue antes de la Mars Observer significa que era una sonda de casi casi de tipo Viking o sea carísimas era un telescopio espía de medio metro de diámetro enorme para mapear o sea lo que ahorita hace la Mars Reconocupers Orbiter pero digamos que la primera etapa y esta en una arriesgada planeación de la misión tenía como secuencia apagar la telemetría durante la inserción orbital con el fin de encender los motores pero como se encendían por medio de unos elementos pirotécnicos creían que eso podía dañar el sistema de comunicaciones y la sonda se apagaba hacía automáticamente la inserción orbital y luego volvía a conectarse con la Tierra esa es una maniobra complicada es muy comprometida pues nunca despertó apagó la telemetría y nunca despertó entonces delicadísimo algún día platicaremos la historia de la Mars Observer la cual es bien interesante porque se mete en temas de ingeniería bien padres que podemos platicar un día entonces ya vieron lo que es la importancia de la telemetría durante el descenso en el caso de la Mars 6 de 1976 llevaba unos sensores defectuosos en el aspecto de que sus microprocesadores en vez de conductores de oro de filamentos de oro que son más controlados en cuestión de procesos de manufactura llevaba filamentos de aluminio de aluminio entonces se mostraba corrosión a los pocos meses pero aún así ya no daba tiempo de cambiar el diseño y lanzaron varias como ya lo dijimos al principio varios ejemplos de Mars buscando que alguno fuera exitoso pero no la mayoría no lo logró entonces este es otro ejemplo en el que la telemetría es importante durante el descenso porque pues así vas viendo dónde falló bueno pues que creen que la Beagle no porque no supieran estos casos sino por cuestión de presupuesto no podían pedirle a la compañía Martin Baker que desarrollara un sistema de telemetría entonces la sonda Beagle por cuestión de dinero no podía este llevar telemetría durante el descenso entonces desde que se despegaba del satélite hasta que se desplegaba completamente en la tierra no sabía la gente si iba a ser exitosa o no sino que hasta que se comunicaba con la canción de Blur vamos a ver si logramos recorrer esto voy a ponerle en el minuto de aquí puse 1.05 quiero que comparen la etapa la diferencia de descensos entre la Mars Pathfinder de la NASA y la Beagle miren aquí vemos como la Pathfinder desplegaba de la cápsula la sonda y de repente aquí van a ver se infla como roseta de maíz se infla las bolsas de aire y cuando están a 200 metros aquí todavía más fino la NASA prende unos retrocohetes el de la Beagle van a ver que no pero esta bolsa de aire rebotaba durante varios minutos hasta que llegaba a tierra y desplegaba el motor vamos a ver si en un momento adelantan la animación ahí se va frenando ya se tuvo durante 15 minutos rebotaba lo mismo que los robots MERS los rovers de 2004 que reutilizaron esta tecnología por cierto aquí vemos que las bolsas de aire se desinflan se retraen también que bonita animación esta es una animación muy bonita si pensamos que fue diseñada en 1994 o sea es una animación casi en la época en la que se lanzó en la que se desarrollaba Toy Story estos chavos estaban ya desarrollando estas animaciones tan sofisticadas obviamente ya no nos sorprenden las animaciones de los MERS de 2004 pero para 1995 que fue planeada esta animación porque porque la sonda fue lanzada en el 96 pues ya existía entonces bueno esa es la forma en la que llega la Pathfinder ahora la Beagle vamos a ver déjenme voy al minuto al segundo 40 bueno aquí vemos la etapa ¿no? cómo ingresa atmosféricamente despliega el paracaídas piloto bueno ahí dice así está el piloto el piloto saca la cápsula luego saca el principal vamos a saltarnos al segundo 45 ahí están los instrumentos que ya les platiqué aquí vemos la sonda desplegada pero vemos la secuencia miren cómo despliega el escudo térmico y luego la la bolsa de aire que solo son tres no son tan complicadas como la otra este chavo es Mark Sims este chavo es el que estaba en la foto jovencito entonces vamos a continuar ya vieron la secuencia de despliegue era lo que quería que que diferenciara entonces llegó diciembre 25 de 2003 esta era la trayectoria de ingreso y si displanicia se separó efectivamente el la sonda con en el momento adecuado Mars Express se puso en órbita empezó a a a observar la zona de aterrizaje buscando los datos para confirmar el aterrizaje y retransmitirlos a la tierra y nunca respondió la Beagle 2 se perdió y no se supo nada de ella dicen que Pillinger no volvió a ser el mismo era todo un un carismático y era antes todo un showman y ya se negaba a dar entrevistas dicen que estaba amargado que o sea fue devastador para él porque dedicó toda su vida a esta a este robot pero llegó la muchos años después en 2010 la 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 Mars Global Surveyor que fue digamos el renacimiento de la Mars Observer la Mars Global Surveyor con un telescopio espía de metro y medio que creen que detectó mientras buscaba en la zona los el nuevo cráter creado por el trancaso de la Beagle 2 encontró la cubierta trasera el paracaídas y que creen un puntito aquí en la cual le subió la máxima potencia y si pueden ver que hay aquí esta es una imagen que puse de la de la Mars Recognitions Orbiter con su antena enorme este es un monstruo siguen activos de esta sonda pero ya vieron que se ve aquí uno dos tres puntitos que significa eso pónganle mute por fin ya vieron lo que significa la Beagle dos alcanzó a desplegar paneles solares suficiente su programa de despliegue implicaba que lo primero que tenía que hacer era sacar la fotografía en baja resolución y empezar la transmisión entonces el problema como ya les había dicho es que la antena estaba en la tapa y justamente al no desplegar dos paneles solares nunca pudo comunicarse con la tierra la antena estaba gritando gritando que ya tenía la fotografía y nunca pudo llegar a la tierra esto reivindica al equipo de Pillingeer esto demuestra que no todo el mundo culpaba al para caídas rediseñado de último minuto a los incrementos en costos dijeron que estuvo mal gestionado el proyecto pero miren aquí está la prueba de que simplemente en el último momento un error de diseño por cuestión de presupuesto los obligó a tener la antena al fondo de la tapa y la última panel solar no se pudo desplegar evitando las comunicaciones entonces con esto vemos que el equipo el robot estaba ahí gritando que ya tiene la foto reivindicó al equipo pero lamentablemente el Pillingeer Colin Pillingeer murió seis meses antes de que llegara esta foto y murió triste pensando que su gestión había sido mala entonces dicen los expertos en astronautica que las fotografías están ahí esperando a que llegue alguien saque la primera foto de la Beagle y pues reconozcan que el trabajo que hizo Pillingeer fue muy buen trabajo y simplemente hubo un error de último momento esto es todo sobre la Beagle 2 muchas gracias no sé si alguien tenga algún comentario o 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 Gracias.